Hola, soy el ingeniero Fernando Ballina, coordinador de la carrera de bioingeniería. La carrera se destaca por tener un perfil destinado a brindar soluciones a las problemáticas tecnológicas del ámbito de la salud mediante la aplicación de métodos ingenieriles. Se busca un egresado comprometido con el desarrollo nacional, como también con el territorio, cual se manifiesta en las tres orientaciones propuestas en el plan de estudios para la carrera, una referida al desarrollo de equipamiento biomédico, otra que apunta a la ingeniería clínica, es decir, a la gestión tecnológica dentro de las instituciones de salud y, por último, una orientación relacionada con el desarrollo de implantes biomédicos. Se puede destacar como una de las principales ventajas cercanía y relación estrecha con el Hospital de Alta Complejidad del Cruce, una institución de vanguardia que cuenta con la máxima tecnología en el ámbito de la salud y que resulta un lugar ideal para que los alumnos puedan realizar diversas prácticas. Les mando un fuerte abrazo y espero puedan sumarse a esta apasionante carrera.